Buenos días, señora. Buenos días, señorita. Vaya, hasta que por fin contrataron a un empleado. Ay, pero mira qué rara es su ojo. Le voy a decir a Ernesto que le atacamos. Da una mala imagen a la casa. Cuidado con los abrigos, que son carísimos. Aunque, ¿qué vas a saber de marcas? Sí, hasta siento que apesta. Ay, no, mejor no, no me vayas a robar. Avísale a Ernesto que ya llegó su novia. Sí, señorita. Me encanta la casa de tu novio. Se nota que tiene muy buen gusto. Y pronto mía, mami, porque me ha dicho que tiene una sorpresa. ¡Guau! ¿No será? ¿Tú crees? ¡Claro! ¿Qué más? ¡Qué emoción! ¡Sí! ¡Qué lindo todo! Disculpen, señoritas. ¿Quieren algo de bebé? Ay, qué miedo el monstruo otra vez. Lárgate de aquí. Y mejor dile a Ernesto que su novia ya llegó. Pero rapidito. Sí, señorita. Con permiso. Llegaste. Hola, amor. ¿Cómo estás? Pero qué hermosa que estás, por Dios. Señora Marcela. Un gusto conocerla. Encantada. No podía perderme este día. Bueno, ya tengo todo preparado. Pasen, por favor. Ya quiero saber qué es. ¡Qué emoción! Gracias. Todo está muy lindo, amor. Pero dime, ¿qué vamos a celebrar? ¿Recuerdas que te conté que me ascendieron en la empresa? Sí, claro. Bueno, puedes saber, estoy ganando mucho más dinero y... por eso te compré algo que sé que te va a encantar. Ya dime, ¿qué es? ¿Qué emoción? Sí, claro que sí, pero me esperaba un momento porque... antes quiero presentarles a una persona muy especial en mi vida. Gracias a esa persona soy quien soy hoy en día. ¿Me esperaba un momento? Claro. Este hombre es una cajita de sorpresas. ¡Ahí es una cajita de sorpresas. No hay una cajita de sorpresas. ¡Ahí es una cajita de sorpresas. Mamita linda, hermosa Mi hijito lindo Te ves tan contento Pero mi niño No me siento bien Te voy a dejar todo listo Para que celebres con tu novia Mamita, para mí es muy importante Que estés presente No me lo niegues, por favor Di que sí Está bien, mi niño Termino con esto Y les llevo la comida Bien, voy para el vino Muy bien, mi niño Ando Dios mío Fuerte inútil Casi botas toda la comida Pero claro, ¿qué vas a ver con ese ojo monstruo asqueroso? Pero de hoy no pasa No sabes hacer nada, pueblerina asquerosa Fuera de aquí Claro, ¿qué va a haber pues con ese ojo? Casi te arruina ese vestido tan costoso que llevas puesto No te mire el desastre que has hecho ¿Qué pasó aquí? Nada, solo estoy enseñando modales a la sirvienta Amor Amor Tu sorpresa está lista Acompáñame afuera, por favor Mira, mira, mira Qué lindo Guau, amor, está hermoso Milena, esta es la sorpresa que tenía para ti Ah, sí, amor Te luciste Mira, mami ¿No estaba yo? Gracias Creo que no me escuchaste bien Esa es la sorpresa que tenía para ti No entiendo ¿De qué hablas? Vi muy bien cómo trataste a esta señora Y ni ella ni nadie merece que la traten así La humillaste de la peor forma ¿Cómo puedes tratar así a las personas? Por favor, es una simple sirvienta No Esta señora no es ninguna sirvienta Esta señora es mi madre ¿Qué? Y ella trabajó duro para darme todos mis estudios No tenía un solo trabajo Tenía incluso tres trabajos Ustedes qué van a saber Y gracias a ella Soy lo que soy Y tengo lo que tengo Ernesto, por favor, discúlpame No sabía que era tu mamá, de verdad En serio Perdón Me enteré de la peor forma La clase de persona que eres Y usted, señora También vi cómo maltrataba a mi madre Ambas son tal para cual Mira Hoy iba a pedirte matrimonio, Milena Pero No quiero pasar el resto de mis días Con una persona como tú No lo mereces Simplemente no quiero volverte a ver jamás Y ahora todo Es para mi madre Pero, Ernesto Podemos hablarlo, de verdad Yo no sabía que era tu mamá No quiero volverte a ver, Milena Y a usted tampoco, señora ¡Lárguense! 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 Mamá Perdóname, por favor Tú no merecías esto Todo lo contrario Te mereces el mundo entero y más Y todo lo que era para ella Ahora es para ti Porque tú sí eres una mujer que vale la pena Tú sí eres la mujer de mi vida Esta camioneta y esta serenata Ahora son para ti, mamá Para agradecerte por todo lo que has hecho por mí Gracias, hijito lindo Te amo y no sabes cuánto Y volvería a trabajar duro y parejo solo por ti Te amo, mamá Te amo Yo también, hijito ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina